Hola caracolas, hoy les voy a mostrar mi problema con el fenogreco Este aparato lo compré porque como mi licuadora es muy grande para hacer las mezclas me dije bueno me hace falta un aparatito de esto Este es el fenogreco, yo lo dejé en cremojo en agua por 24 horas Esta aguita que queda la utilizo luego directamente en el cráneo y me hago otro tipo de tratamiento Miren como luce el fenogreco Yo lo había triturado anteriormente en la licuadora y lo tengo ahí, lo utilizo y así es que se queda Esta es la receta que he estado utilizando que es leche, amla, alguno de los polvos ayubéricos que tengo lo mezclo y entonces esto es proteína líquida Utilizo un poquitico porque no se puede exagerar Esto ayuda a que el pelo se suavice, al darle brillo Como no se manejar este tipo de aparatos déjenme leer el manual antes de yo empezar a utilizarlo Pero bueno, entonces así vamos La mezcla me quedó un poquito espesa y noté que se quedaban como unos crumos por los lados Entonces lo que hice fue que le agregue más leche de coco Y voy a proceder a moverlo Como le dije, quitando esos crumitos que se han quedado en los lados Y lo vuelvo y lo conecto al aparato ¿Qué me pasó? Que estos fracasos solamente me pasan a mí Este aparatito no fue costoso ni nada de eso Me costó algunos 30 euros Pero él empezó a botar humo Miren, cuando yo retiro esto Fíjense, está saliendo humo del aparato Y yo, yo me quedé mala ¿Qué es esto? Salí corriendo y desconecté el aparato de la extensión eléctrica O sea, lo retiré de la... Y yo no lo puedo creer Esto estuvo en función por lo menos 2 minutos Eso no fue que yo lo dejé 10 minutos ahí conectado, dando y moviéndose O sea, no lo puedo creer Yo mandé el aparato de vuelta Y recibí dinero para atrás Bueno, miren cómo quedó la mezcla Y si se fijan, tiene los grumitos O sea que eso va a quedarse igual en el pelo, nada Esta es la receta que estoy utilizando Como ya le dije Yo hago unas mezclas, unas mezclas, unas mezclas Y luego de darme un shampoo Es que procedo a aplicar la mezcla Y esto lo dejo actuar por al menos media hora Una hora, en este caso de este video Cuando lo grabé era de noche Y lo dejé media hora en el cuero cabelludo Me puse una respectiva funda Y mi gorrito de invierno para crear el efecto invernadero O sea, de que el mismo calor que genera mi cuerpo, mi cuero cabelludo Sea lo que le dé calor a ese tratamiento Y se abran los folículos de las hebras Y el pelo absorba los nutrientes de los que estoy aplicando Espero que ustedes hayan entendido todo lo que quise dejarle de ello Hablo muy rápido Y yo lo sé, yo lo sé Discúlpenme El pelo se siente suave Es una suavidad que... ¡Wow! El único problema es Cuando lo voy a retirar En este momento no he aplicado acondicionador Simplemente agua, agua, agua Para retirar lo que me había puesto Y miren todos los grumitos que quedan en mi pelo Pero nada Eso yo no sé cómo lo voy a lograr De ayudar con la receta perfecta De que no me quede toda esta cosa en el pelo Pero con mucho acondicionador Mucha agua Y un buen cepillo He podido lograr sacar un poco de esto Si ustedes tienen algún comentario Alguna sugerencia Déjenmela por favor Escrita Este es el resultado De lo que me hice en el pelo en ese día Y días consecutivos Hice ese wash and go Y el pelo quedó Excelentemente brilloso Y suave Nos vemos en el próximo video Y ya saben Sean felices ¡Chao!